La electricidad en el ritmo del tecno suena, en cables y aparatos su magia se hace plena. Conductores y circuitos con energía fluir, sinfonía de electrones en su danza seguir. La ley de Ohm nos dice la relación, corriente por resistencia igual a tensión, y por él sube, así es la conexión, como un río que fluye siguiendo su dirección. Electricidad en el tecno a bailar, aprendemos su ley, magnitudes y cesar, voltaje, corriente, resistencia, estudiar el mundo eléctrico. Vamos a iluminar, la fórmula por partes con que me danotir. La V se mide en voltios y es la tensión, la diferencia de potencial esta ocasión. El voltaje es la fuerza, la cascada formarse, está la torrente de electrones hasta igualarse. La V se mide en amperios y es la intensidad, como el caudal del río, pero en electricidad. Cuánta carga pasa por tiempo por sección, el amperio es el causante de la electrocución. Electricidad en el tecno a bailar, aprendemos su ley, magnitudes y cesar, voltaje, corriente, resistencia, estudiar el mundo eléctrico. Vamos a iluminar. Resistencia como piedras en el camino, limitar el paso eléctrico es su destino. Loquitud entre sección por resistibilidad, para medirla el omeo es su unidad. Veo, sabes ahora bien su relación, ahora vamos con su aplicación. Dos tipos de circuitos debes conocer, trucos de serie y paralelo, vamos a ver. Electricidad en el tecno a bailar, aprendemos su ley, magnitudes y cesar, voltaje, corriente, resistencia, estudiar el mundo eléctrico. Vamos a iluminar. Resolver circuitos es un tema candente, lo primero hallar la resistencia equivalente. Las resistencias en series se van a sumar, en paralelo los inversos vas a adicionar. Circuitos en series, su intensidad es constante, voltajes se suman en la fuente resultante. Circuitos en paralelo, con voltajes iguales, pero intensidad comparten como rivales. Electricidad en el tecno a bailar, aprendemos su ley, magnitudes y cesar, voltaje, corriente, resistencia, estudiar el mundo eléctrico. Vamos a iluminar. Electricidad en el tecno a bailar, aprendemos su ley, magnitudes y cesar, voltaje, corriente, resistencia, estudiar el mundo eléctrico. Vamos a iluminar. Vamos a iluminar. Apliquemos tu ritmo. Porque me dan a ti.